La escritora nicaragüense Yoconda Veli anunció el cierre de operaciones de PEN Nicaragua, la filial de la organización de escritores PEN Internacional. La organización que lleva casi 20 años de promover la libertad de prensa se niega a someterse a la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por el Partido Oficialista en el Parlamento Nacional. Esa ley básicamente nos limitaría nuestro trabajo de denunciar y de hablar sobre las limitaciones a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas en Nicaragua, que es uno de los papeles fundamentales de PEN en el mundo. Otra organización que también cerró operaciones en el país fue la Fundación Violeta Chamorro, tras 23 años de promover la libertad de prensa, la democracia y la libertad de expresión. Es preferible cerrar la puerta con dignidad que vivir bajo la bota represiva o bajo el mandato de una ley siniestra como lo es la Ley de Agentes Extranjeros. El cierre de las dos instituciones sin fines de lucro que defendían la libertad de prensa preocupa a la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua. Duele este tipo de situación porque aquellas personas que apoyan la libertad de prensa, que apoyan el periodismo nicaragüense, son amigas de Nicaragua. Por tanto, al ver el cierre de estas organizaciones nos parece a nosotros algo sin precedentes en este país. Hasta el cierre de este informe, el gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre la clausura de las dos organizaciones, mientras que funcionarios oficialistas insisten en que la aplicación de la ley busca proteger la soberanía nacional. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.